El Grupo Socialista en este Parlamento y el Partido Socialista de manera general ha querido desde el principio obstaculizar esta comisión. Pero yo ya lo dije desde el inicio, podrán poner todas las zancadillas que quieran, podrán intentar obstaculizar todo lo que consideren, pero no van a detener el trabajo riguroso, el trabajo serio que están desarrollando el resto de grupos políticos que sí tienen interés en conocer con detalle todas estas irregularidades que se llevaban a cabo en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. Sobre todo conocerlas para después trasladarlas y darlas a conocer a los ciudadanos andaluces que son quienes verdaderamente merecen saber dónde fue a parar su dinero, el dinero público que es de todos y qué pasó con esta fundación. Hoy ha tenido lugar una comparecencia muy interesante, muy importante, que nos ha aportado una información muy necesaria para seguir enlazando todas esas fases de conclusiones que después vamos a tramitar. Y bueno, hemos tenido la comparecencia de doña María José Rofa Vega, una ex trabajadora de FAFE, que prácticamente ha venido a decir que era humillada, era avasallada por los cargos públicos con el carné del Partido Socialista. Ha dicho claramente que pudo respirar a partir de 2019, cuando estos cargos públicos cesaron en sus puestos de trabajo y ella empezó a poder trabajar con normalidad porque estaba siendo humillada y avasallada. Ha dicho literalmente que se sentía miserablemente, se sentía miserable en su trabajo. Yo he pasado vergüenza ajena por ver cómo describía lo que ella ha vivido bajo los mandatos de los gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía. Y lo que quiero decir es que lo que ha hecho es describir, en tres horas de comparecencia, podemos ver una descripción literal de lo que son los chiringuitos socialistas en la Junta de Andalucía. Lo que han sido durante 37 años estos chiringuitos socialistas en el Gobierno de la Junta de Andalucía. Un suplicio el que ha pasado esta trabajadora y lo que ha descrito, pues la verdad, que es una auténtica vergüenza.